La luna rosa nos unirá con el milagro de nuestro amor Si le preguntas responderá que sólo a ti te quiero yo Cuando mi corazón se sienta triste Nunca me olvidaré de tus promesas Siempre en la noche azul, la luna rosa Ella te contará de mis tristezas La luna rosa nos unirá con el milagro de nuestro amor Si le preguntas responderá que sólo a ti te quiero yo La luna rosa te contará cómo te espera mi corazón Cómo deseo que vuelvas ya Porque sin ti no vivo yo Luna rosa La luna rosa nos unirá con el milagro de nuestro amor La luna rosa te contará Cómo te espera mi corazón Cómo deseo que vuelvas ya Porque sin ti no vivo yo Luna rosa Recuerda nuestro amor Recuerda nuestro amor Cómo deseo que vuelvas ya